¿Te gustaría tener tus finanzas en la palma de tus manos? Lo puedes lograr, pero ¿cómo? Porque hay muchos aplicativos de finanzas. Hoy día te voy a decir cuáles son los tres aplicativos que yo recomiendo para que puedas empezar a tener más atendimiento y conocimiento y organización en tus finanzas. Uno de ellos tiene que ver con cómo hacer un presupuesto. Este aplicativo que recomiendo se llama Mint.com. Te va a poder dar alertas cuando te pases de tu presupuesto y te va a poder dar un reporte al mes. La segunda área del aplicativo que yo recomiendo es cómo puedes eliminar tus deudas. Hay un aplicativo que se llama Clarity Money y este aplicativo te va a ayudar dándote un cronograma para poder reducir tus deudas de tarjetas de crédito. El tercer aplicativo del área que yo recomiendo es Inversiones. Y este aplicativo te va a ayudar a dirigir el crecimiento de tu dinero hacia el propósito de tu vida. Por ejemplo, si te pides ciudadanos animales, te va a dar inversiones hacia los animales. Para más tips como este, yo soy Elaine King, experta en gobierno familiar, educación financiera y perjudicación financiera.